Desde el lobby del Estadio Saberanía, la Lotería Nacional entregó las utilidades correspondientes al mes de abril del 2024. Cada cheque entregado a las instituciones del deporte y mi familia fueron por un monto de 12.250.000 córdobas. Siempre cumpliendo con la ayuda de la población, que es el que hace las compras tanto del billete de lotería como de la lotería instantánea de La Raspadita. También agradecer en este momento a los concesionarios que día a día salen a vender nuestros productos y que al final estamos viendo los resultados así con esta entrega de utilidades. Lotería Nacional ha entregado un total de 98 millones de córdobas este año. Esta colaboración la cual va a cada municipio, a cada departamento, a nuestro CDI, que tenemos convenios con alcaldías en cada departamento, en cada municipalidad. Garantizamos alimentación a nuestros niños, garantizamos la convivencia sana en cada casa, club, hogar de los adultos mayores que coordinamos desde el Ministerio de la Familia. Por ejemplo, estos jovencitos que ganaron la clasificación al mundial, ya tenemos garantizada su participación en Bogotá, en agosto, en Barranquilla, perdón, en Colombia, donde van a ir a un mundial. Antes se participaba y cada quien hacía su esfuerzo, pero aquí todos hacemos el esfuerzo. Asimismo, autoridades de la Lotería Nacional invitaron a la población a seguir comprando su billete con la madre de los sorteos para contribuir a estos programas sociales. Para TV Noticias, Abigail Benavides.